El vídeo de hoy será el inicio de unos cuantos más en los que hablaré de diversos conceptos relacionados con las direcciones IP. Créeme que tengo unos cuantos vídeos en la recámara relacionados con este tema. Por ello, hoy vengo a hablarte de qué es una dirección IP y cómo se forma. Sin más demora, no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Luego ya decidirás si quieres verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. ¡Al lío! Vamos a ver. Las siglas IP vienen del inglés Internet Protocol o Protocolo de Internet en español. Pero, si sigues mi canal, y si no lo haces deberías estar haciéndolo, ya sabrás que intento estructurar mis vídeos lo mejor posible para que se entiendan debidamente los conceptos. No tengo ninguna intención de soltarte una definición, una chapa y listo. No. En ocasiones es recomendable crear un contexto y luego ¡zas! Se entiende mejor el concepto. Por eso mismo, voy a comenzar con una semejanza de las mías, lo más cercana posible a la vida real, para que se entienda, para que entiendas el concepto de qué es una dirección IP. Tu número de móvil. Sí, sí, tu número de móvil. A nivel mundial, nadie tiene tu mismo número de móvil. ¡Ojo! Estoy contando e incluyendo el prefijo de cada país delante de tu número de móvil. Imagina que tienes este número. Verás que en ocasiones también estos dos ceros se suelen sustituir por el signo positivo, de más, quedando identificado el número de la siguiente manera. Aquí, a mi izquierda, que será tu derecha, según ves el vídeo. Pues este número es único a nivel mundial. Ningún otro titular de una línea lo tiene. Bueno, pues una dirección IP es lo que asemejaríamos a este número de línea móvil. Dos matizaciones que hago desde ya. La primera. En este vídeo hablo de las direcciones IP del protocolo IPv4, que son las que todos o casi todos conocemos. Tranquilo, porque más adelante en el vídeo explico qué significa eso de IPv4. Pero quería hacer esta matización antes de seguir. Y segundo, hablo de las direcciones IP públicas, porque también hay direcciones IP que, por convención, se utilizan con carácter privado. Pero en ambos casos, tanto si hablo de direcciones IP públicas como privadas, el concepto, la definición y la estructura es la misma. ¿De acuerdo? Sigo. Bueno, pues una dirección IP es como un número identificativo único que se asigna a cada uno de los sistemas o dispositivos, tanto si es una computadora como si es un dispositivo OT o IoT, etc. ¿Qué es un sistema IoT? Ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Por ir un poquito más allá, estas direcciones IP pueden tener asociados dominios, que es la manera en que se identifican más fácilmente los sistemas que están en línea. Y gracias a estas direcciones IP públicas y únicas, hay dominios asociados para prestar unos y otros servicios. Por ejemplo, Amazon o YouTube o Google. Tienen sus direcciones IP públicas y únicas, las cuales tienen asociadas el dominio Amazon.com, YouTube.com o Google.com. ¿Sobre qué es un dominio? De manera muy básica y simple y hable en este vídeo que te dejo aquí arriba. YouTube, como he mencionado, lo mismo. Tiene sus direcciones IP públicas y únicas para poder acceder a sus vídeos, a su contenido. Cualquier empresa puede tener sus direcciones IP públicas para poder vincular servicios de WebN, servicios web, etc. En este vídeo que te dejo aquí arriba, hablo sobre qué son los CDNs de manera muy sencilla y cómo las empresas lo utilizan para desplegar contenido por Internet. Pero bueno, no me quiero ir con otros conceptos. Quédate con que la dirección IP es un número que, dentro de una red, identifica de manera inequívoca un dispositivo para poder establecer comunicación con él, intercambiar datos, etc. Alberto, ¿quién asigna las direcciones IP a unas y a otras empresas o personas? Tu ISP, tu proveedor de servicios de Internet. En este vídeo que te dejo aquí arriba, hablo de cómo está estructurado el acceso a Internet, que es un ISP, etc. Bueno, pues tu proveedor de Internet será quien te proporciona acceso a Internet en tu empresa o en tu hogar. Es este proveedor quien te asignará aleatoriamente direcciones IP públicas para poder conectarte a Internet. Entre otras redes, como por ejemplo una LAN, será el administrador de redes o sistemas quien se encargue de esta asignación de direcciones IP privadas. De lo que es una LAN y una VLAN, ya hablo de manera muy sencilla en este vídeo que te dejo aquí arriba. Alberto, ¿qué es IPv4? ¿Y qué relación tiene con las direcciones IP? Ya te los comento al principio. Muy sencillo. IPv4 son las siglas de Internet Protocol Version 4, o lo que es lo mismo. Es el protocolo de Internet Version 4. Es un protocolo necesario para que los sistemas de Internet se puedan comunicar entre sí. IPv4, a fecha de este vídeo, es el protocolo más conocido, pero no es el único, ni el más nuevo. IPv4 es el protocolo que define el formato de las direcciones IP, las que te estoy mostrando en este vídeo, y también establece cómo funcionan. Repito, todo lo que he explicado y estoy explicando en este vídeo, de qué es y cómo está estructurada una dirección IP, es definido por el protocolo IPv4. El protocolo IPv4 podrías asemejarlo a un idioma. Un idioma tiene sus reglas ortográficas, gramaticales, de sintaxis, cómo se deben escribir y conformar las oraciones para hacerse entender o para entender a los demás. Bueno, pues el protocolo IPv4 hace lo mismo. Es un idioma que establece las normas y reglas para que pueda existir comunicación entre dispositivos a través de las direcciones IP que llevan asignadas. Alberto, ¿por qué las direcciones IP tienen esa estructura de números separados por puntos y demás? Vamos a ver. Las direcciones IP están formadas por cuatro grupaciones de números, separando cada grupo con un punto. Una dirección IP, dentro del protocolo IPv4, está definida por 32 bits, lo que permite que pueda haber 4,3 mil millones de direcciones IP únicas. Y si encima ya asignas direcciones IP dentro de unas y otras redes cerradas y privadas, este número aumenta. Digo esto porque, al igual que te he estado mencionando direcciones IP públicas, también las hay privadas. Si tú tienes dos redes privadas, totalmente aisladas, entre ellas, aquí puedes asignar un rango de direcciones y aquí podrías asignar el mismo rango de direcciones, ya que como no se ven, no habría problemas de conflictos de direcciones duplicadas, etcétera, etcétera. Bien, no me voy a desviar más. Cada grupo de números de una dirección IP puede ser un número entre el 0 y el 255. Alberto, ¿y por qué cada grupo solo puede llegar hasta el número 255? Aquí está el quiz de la cuestión. Pues porque realmente ese número, que puede estar entre el 0 y el 255, ambos incluidos, proviene del código binario, que corresponde a 8 bits, y por eso se le llama octeto a cada grupo de números. Con más calma, vamos por pasos. ¿Conoces el código binario? ¿No? Bien, el código binario es un sistema mediante el cual podemos representar la información utilizando únicamente dos símbolos, o números, el 0 y el 1. Este es realmente el lenguaje de las máquinas, de las computadoras y sistemas. Tal y como lo oyes, si quieres que hable de ello en otro vídeo, con más profundidad, en más detalle, y tiendelo en los comentarios. Bueno, pues cuando agrupamos 8 números en código binario, le llamamos octeto, porque son 8 números, 8 bits. Ningún misterio, ¿verdad? Esta cifra, que te pongo aquí, es un octeto, porque está escrito en código binario, y porque son 8 números binarios, es decir, como he dicho, 8 bits. Lo repito, cada cifra, como habrás deducido ya, es un bit. Ahora, tienes que saber que, en código binario, cada combinación de 8 cifras, de unos y ceros, representan un número del 0 al 255 en decimal. Esta serie de bits en código binario representa al número decimal 0. Este representa al número decimal 255. Este, por ejemplo, representa al número decimal 153, etc. Ahora, ya es cuando puedes atar cabos y te habrás dado cuenta de que una dirección IP está formada por 4 agrupaciones de números decimales, u octetos, pero que todo proviene del código binario. Por lo tanto, si resuelvo cuál es la dirección IP de youtube.com, me sale que, para mí, es esta. Bueno, pues esta dirección IP procede, procede del código binario siguiente. Ahora ya sabes cómo es estructura y de dónde procede una dirección IP. Alberto, ¿y las direcciones de IPv6 no se utilizan aún? Claro que sí, pero hablo de ellas en otro vídeo. Este vídeo quería hablar de las más conocidas, de las direcciones IP de IPv4. Al contrario que IPv4, la dirección IP de IPv6, está formada por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales, pero separados por 2 puntos, en vez de por 1. En la actualidad ya se lleva utilizando desde hace tiempo, pero la transición de direcciones IPv4 a IPv6, aunque prosigue, es lenta. Este es un ejemplo de una dirección IPv6. El detalle de esta, lo dicho, te lo haré en otro vídeo. En este, solo quería adentrarte en las más conocidas, en las que pertenecen al protocolo IPv4, a la versión IPv4. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Anímate y pásate por la sección de vídeos de mi canal. Tienes vídeos dedicados a inteligencia artificial, al metaverso, a la blockchain, a las criptomonedas, a las redes, a la encriptación, etc. Te aseguro que habrá más de uno que resulte en tu interés. Ahora sí, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería una hostia. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que hemos puesto aquí, YouTube y yo, para ti. ¡Hasta el próximo vídeo!